La Calle Palma ¿Cómo se llamaba el güey? Natividad Reina Se supone, bueno, era el brujo más fregón, el brujo mayor en San Pancho Y este, le dijo a su mujer, que diría que se muriera porque ya la veía cerca Que no se les ocurriera velarlo y mucho menos rezarle Porque se iba a poner feo Entonces lo estaban velando aquí Y de ahí ya hay diferentes historias Ya lo tumbaron, está cordonado más bien Este, que vino el demonio y se lo llevó Que se incendió el lugar Hay varias versiones Ese es el edificio de las que no está cordonado Y si ya lo van a tumbar, eh Para que tranquilo Y aquí al lado es donde se escogió el dueño Ajá ¿Y luego qué? ¿Alcances a meter el zoom por ese hundidor? Sí, bueno, sin preguntar Gracias por ver el video 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 Ah, ok, ok Pero que era un brujo de San Pancho No, que no tenía el reino No, no, era él Porque no tenía el reino Después era eso Eso salió eso ¿Cómo lo empiezan a meter? Pues a la Chacan acá también O sea que imagínense O sea que son pobres los hijos Sí, 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 sí Porque él, les digo Él murió de esa casa después de 10 años ¿De qué sucedió eso? Entonces, pero por qué Entonces, pero por qué también Eso no era el grupo de De... No, no, no Que dicen de San Pancho Sí, porque Chacan dice que ese grupo Era muy bueno, que era Tregón Sí, sí, era Tregón Sí, de verdad Eso lo pueden, lo pueden ustedes verificar Este... En esta parte En cualquier ocasión O sea que es una ya grande Él sabe hasta día y ahora A decir Sí, pero esto sucedió hace más de 25 años Entonces, en realidad Hubo una explosión en el cuerpo Sí Y por eso clausuraron Sí Y ya después Tu la gente empezó Con la leyenda Con los mitos Con los mitos Nunca Puedes quedar con la leyenda Nunca fue una persona de violación Porque Acá no me gustó Era un cuadro mínimo Yo creo que un teracito Así como que estamos ocupando Donde tenían Esto es súper buena idea Esta no es construcción antigua Sí, porque estoy viendo que hay Eh... Tiene adores Taviques, ¿no? Tiene revoltura Sí Se le fueron complementando, ¿no? Sí De hecho esto es... Sí, pero aquí no tiene ¿No? Sí, es cabique Sí, pero A la mejor Que refuerza la leyenda Es que no se volvió a abrir Ningún negocio No No, porque este gente pasa O sea, con la exclusión Que yo veo Y me imagino La construcción Es que no fue tan dudada Lo que pasa es que más Dios hace el mantenimiento De las personas Que van a visitar Se vive en el momento Que está Hay familiares Que... Que... Están en play popular Sí, pero... Está... Está intactada La construcción Dando vuelta Hay una casa Que es de la misma Concepción Son familiares De la persona Como el de mi Sí, eso fue peligroso Para la gente ¿Eh? Sí, ahorita ya Seguro el que En una semana Escúbre la publicación A la misma Pero... Pero muchas Puras, muchas Puntones Todos lados Esa imagen La puso la gente En la cima Esta... Esta imagen Está ahí No, no Esa la pusieron Hace rato Esa la puso Esa la puso La puso La puso La puso La puso Si puede de verdad ¿Se acuerdan? No, usted no podría Ir a que un lado Si le van a subir Hace tiempo vino Juan Ramón Y se ha quitado Y le digo Y pues Pues Te invito Te invito Te invito Te invito Y pues Ahí lo quedamos Ahí lo quedamos No, ahí sí No, no pasa nada Le dije Si pasa tiempo Tenemos aquí Y no ha pasado nada Yo vengo aquí A León Precisamente Porque voy a hacer Un programa Para la televisión Este De hecho Mañana vamos a A grabar En una escuela Que está Acá al 5 de mayo En el gimnasio Yendo Este Pero Las grabaciones Las hacemos Ya después De las 12 y media Vamos a pasar Para normal Y vamos a Justificarlos La idea Es demostrar Que no Que Si existe Un más allá Que la Biblia Nos dice Que es la La gloria Y el tratador Si pudiera Una oportunidad Nos pudiera Estar En un centro Como La chica De una chica Para Desde la chica ¿Cuándo salieron? La chica Yo lo pude Tienes a la gloria ¿Qué entiende a ver? Ah Si quiere Le pude Tienes a la gloria Si quiere Que pase La gloria Y La gloria Y No va a perder La gloria No sé A la vez Se le haga ¿Cómo ve usted? Y es que la verdad Este No sé Si las personas Así este ¿Cómo ves? Venimos Nosotros aquí Aquí no ¿Pero por qué No por qué Nada Aquí no Ahí hay un guardián Ahí al conmigo Yo aquí no Y le digo Sin conocer Sin conocer Este Sin conocer Realmente la leyenda Sí Sí Pero digo Si deberás O sea Todo lo cierto Que dice No se me puede Ver Ni pasar Yo te le llamo Chuna todo el cuero Allá hay respiradores En el bajo Entonces Entonces los que viven Mira Los que viven Entonces Es Con este sefoco Y más o menos Esa altura Debe de estar Sí Esa es la división Marcada Pero El que Acabamos de tener Este lugar Es Importante Porque Al parecer No pasa nada Yo diría que me sé Que realmente No sentí nada Pero todavía No nos Llega La cabeza Alcanza a ver Funerales Cristo Rey Bueno Cristo ya no se Alcanza a leer Es donde está caído Pero Rey Si se lee Todavía allá Pero el logotipo Mariano Y funerales C Si se alcanza a ver Y después Rey Precios económicos Por lo menos Sabemos que no fue Este Cuaterreño Si Ahora quiero buscar Mañana documentar Cualquier parte De la república A documentar Y este Y hablar con estas Personas A ver Si nos dan chance Pasar por la puerta De acceso Si nos dan chance Y A ver si entramos A ver si entramos